Hola, soy yo de nuevo, Amai Shinset. ¿Creíste que te dejaría con la duda acerca del Vocaloid? Bueno, pues te voy a contar un poco al respecto. Vocaloid o Vocaroido es el nombre comercial de un software que permite sintetizar y modular voz. Este milagro fue el resultado del trabajo de investigación que realizó Kenmochi Hideki durante el año 2000 en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Aunque Hideki no pensaba hacer de esto un proyecto comercial, fue apoyado por Yamaha Corporation y así fue como en 2004 se presentó como un producto comercial. Este software nos permite a los músicos tener a una cantante disponible las 24 horas del día con tan solo escribir la letra y las notas musicales deseadas. Claro que no es tan fácil darle a la voz el acento e intención que se requiera. Este software funciona con plugins, librerías o paquetes de voz que pueden estar basados en voces reales o voces completamente artificiales. Así es como muchas seyus o actrices de doblaje, idols y cantantes japonesas famosas han brindado su voz como base para generar toda la gama de sonidos, vocales y tonalidades que puede entregar este software. Para dar vida análoga a todo esto, han sido creados personajes a manera de avatares, alrededor de los cuales figura todo un mundo de merchandise y con los que incluso se han podido llevar a cabo conciertos virtuales, ya que en el escenario se monta un holograma con la figura del personaje en cuestión y aunque no lo puedas creer, estos conciertos llenan recintos masivos. El personaje que lleva el estandarte de este software se llama Hatsune Miku, una chica de eternos 16 años con larga cabellera azul turquesa que viste minifalda, corbata y medias, muy semejante a una idol y creada por la empresa Krypton Future Media. Debido a su apariencia, algunas personas, incluso seguidoras de la cultura japonesa, han creído toda su vida que Hatsune Miku es un personaje salido de algún anime, pero esto es completamente un error. Existe una gran variedad de personajes, cada uno de ellos con un perfil y voz característicos. Algunos de los más famosos, además de Hatsune Miku, son Rin y Ren Kagamine, Megu Poido, Lili, Luka Megurine, Ia y muchos otros más no tan conocidos, pero la lista es bastante extensa. Yo particularmente uso en mis canciones las voces de Lili, Asuki, Matcha, Ia y Yukari. Por cierto, ¿has escuchado alguna de ellas? Te invito a seguirme en Facebook y a visitar mi sitio web oficial www.amaeshinse.net donde podrás encontrar todo sobre mí y también podrás escuchar la música que hago. Inicialmente Vocaloid ofrecía voz en inglés, posteriormente en japonés y actualmente Vocaloid se encuentra disponible en su versión 5 con voces en español, chino y coreano. Bueno, creo que esto es lo más que puedo resumir este tema, ya que existe todo un movimiento y fandom alrededor de los personajes creados para darle vida a este maravilloso software. Así que tal vez más adelante retomemos este tema.